¿Qué te ha parecido el acontecimiento de hoy? Esa marcha de los maestros. Yo digo que eso ha sido... Yo les hago ante todo a los televidentes del municipio de Oriente porque tengo una primicia ahora. Ustedes son una primicia. Un saludo para la gente que sigue este caballero. Amigos, amigos, personales, que hace tiempo ya todos los compañeros de la escuela ahí, donde trabajan. Me trasladen por situaciones ajenas. Pero saben que es un movimiento de los maestros. ¿Qué te parece el acontecimiento del día de hoy? Esa marcha, esa marcha, esa gran asamblea. Yo pienso, yo pienso que el de hoy ha sido trascendentado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación está negado. Está negado a algo que no tiene razón. O sea, no tiene razón en el sentido de que esas maestras que ellos dicen que tienen dos sueltos, dos trabajos, en realidad lo tienen, pero está justificado. Que no le afecta a ninguna de las dos del día. No le afecta en el sector educativo ni en el otro. Porque hay cartas, hay documentos de que acreditan eso. Y la ADP de aquí, lo felicito, no me frías. Que se ha empoderado junto con todos nosotros. Y le hemos hecho frente a esa realidad. Decirle que nosotros, ADP, no tenemos miedo en el Ministerio de Educación. Y siempre que hay un problema que se solucionan, que nos afecte a nosotros, los docentes, para después se trabaja en la casa. Por eso es un sueño ADP. Desde que estén en el sistema sueño ADP, pueden contar con ellos. Atención Tenares, atención Ayahuiza, los algodones, los cacao, y la ciudad modelo Tenares completa. Toda la provincia. El grupo se llama, ¿cómo se llama el grupo? Danny Swing. Danny Swing se está presentando a nivel de bachata. Se presenta todos los viernes en Magic Club. Magic Club. Magic Club, que está ubicado entrando a Tenares. Ahí nos va a parar que la ciudad lo ve. Un poco, ajá, un poquito más adelante de la ciudad, porque ahora yo vamos a ir a Tenares. Entonces, ya ustedes saben, para Yummy Club, Magic, Magic Club en Tenares. Espere, espere, muy pronto, muy pronto. El Palo Musical. El Palo Musical. Ay, dígame Lupita, cuánto quieres por las cositas. Por fuera se te ve bonita, tengo lo que te pone a gritar. Bajo la conducción y producción de Burgos Music. Hay que darle gracias a Dios primero por ganar, y después hija mía por hacerme papá. Y después se me meto en Juan, ¿qué es lo que? En San Francisco de Macorís, Supermercado Juan. Economiza su dinero al comprar, visitando el Supermercado Juan. Supermercado Juan. Deliveries y mucho más. Avenida Cajonabo 146, San Francisco de Macorís. Teléfono 809290-2583. Tu lugar de confianza, Supermercado Juan. Mi gente de toda la República Dominicana, mi gente de los Estados Unidos y otros estados. San Francisco está en movimiento en el día de hoy. Y observen a mi espalda cómo está el Parque Municipal, Parque Central de San Francisco de Macorís. En este momento hay movimiento a raíz del llamado que hizo el presidente de la seccional de ADP aquí en San Francisco de Macorís. Y se ve ese gran movimiento en este momento en la ciudad de San Francisco de Macorís. Una ciudad sumamente dinámica, sumamente divertida y entretenida. Aquí la gente se entretiene en el Parque Duarte. Cuando vienen a la ciudad de San Francisco de Macorís, vienen a compartir un momento inolvidable en el Parque Duarte. El Parque Central de San Francisco de Macorís. Yo estoy grabando para acá, mi gente, para el Parque Duarte. Vaya vela. Estamos para el Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Observe cómo está el Parque Duarte en este momento, mi gente. Muchas multitudes, mucha gente, mucha gente. Y a raíz del llamado que hizo el presidente de la seccional de ADP de San Francisco de Macorís, pues hay gente en la calle en el día de hoy. Y estoy precisamente en la calle 27 de Febrero, que es la calle que le pasa al frente, al Parque Municipal de San Francisco de Macorís. Y en el día de hoy hay movimiento en San Francisco de Macorís. Hay mucho movimiento. Estoy en las proximidades del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Y le daremos a ustedes más vistas, vistas más detenidas, para que ustedes puedan observar más de cerca el movimiento peatonal, vehicular, que en este momento surge en San Francisco de Macorís. Porque hay mucha gente en la calle, el Parque Duarte luce bonito, luce entretenido. Vamos a llevarle a ustedes más imágenes, mucho más cerca, para que ustedes puedan contemplar cómo está San Francisco de Macorís en el día de hoy. Recordarle que nosotros llegamos a ustedes, fina cortesía comercial de Guzmán Muebles. Guzmán Muebles es todo para el hogar. Guzmán Muebles, con dos incursales en San Francisco de Macorís. Y llegamos a ustedes, gracias, fina cortesía comercial de Supermercado Juan, tu lugar de confianza en San Francisco de Macorís. Observa mi gente, hay congestionamiento del tránsito en este momento, en la calle 27 de Febrero, como la calle Restauración. Es la calle que le pasan en los laterales a lo que es el parque principal, Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Vamos a llevarle a ustedes más de cerca las imágenes, para que ustedes puedan observar cómo está el movimiento vehicular de San Francisco de Macorís, cómo está el movimiento peatonal en este momento, en que hay mucha gente en la calle, y el parque luce divertido y entretenido por la gran cantidad de personas que en este momento están caminando por las inmigraciones del Parque Duarte, Parque Central de San Francisco de Macorís. Ven acá, Danilo. Tengo aquí a Danilo, mi gente. Ven acá, Danilo. Voy a terminar, pero... Mi gente, ya ustedes saben, así está el panorama en las imigraciones del Parque Municipal de San Francisco de Macorís. Porque hay mucha gente en la calle en el día de hoy. Le vamos a llevar las imágenes más de cerca. Vamos a ver, a tomar las imágenes más de cerca. Mira. Observen cómo está ahora en este momento. Cómo está en este momento la calle 27 de Febrero. Y observen cómo está ahora en este momento el parque principal, parque central de San Francisco de Macorís. mucho movimiento y con gestionamiento de tránsito a medida que las personas van caminando de verdad van despejando la calle pues va a fluir lo que es el tránsito y están caminando también están pasando vehículo vehículo pesado pues era otro vehículo pesado que va avanzando por esa calle que conecta con lo que es la calle o avenida cabo nabo para enlazar con la salida villatapia y lo que es la salida tenares así está en este momento la 27 de febrero en movimiento en movimiento vehicular y peatonal en este momento y por aquí está la oficina de pasaporte e impuestos internos o sea mi gente como está el tránsito venga danilo tengo aquí al profesor danilo y es un placer saludarle la cámara de burgomiso están para usted la cama de informaciones la gama de acontecimientos que pasan aquí en san francisco de matriz desde lo que es de lo que fue la feria esta misma actividad que se ha desarrollado en el día de hoy la lucha de la adp que es un acontecimiento más y a la gente que llevarle hay que llevarle estas informaciones porque hay una buena población dentro de la república dominicana dentro de los países de el privado y también dentro de los fondos del privado y también a nivel internacional este canal es un toque de queda de los estadounidenses en este momento ya vamos sobrepasando los 11.000 suscriptores casi llegando a los 11.000 y pienso que voy ya hacia los 12 con ese gran acontecimiento de hoy que te ha parecido el acontecimiento de hoy esta marcha de los maestros yo digo que esto ha sido un saludo ante todo a los televidentes del municipio de orienta porque tengo una premisa ahora ustedes son una premisa un saludo para la gente que sigue este caballero amigos míos personales que hace un tiempo ya todos los compañeros de la escuela ahí donde trabajaba yo me trasladé por situaciones ajenas ya no tiene razón en el sentido de que esas maestras que ellos dicen tienen dos sueltos no trabajan en realidad lo tienen pero está justificado que no le afecta a ninguna de las dos que tienen no le afecta en el sector educativo ni en el otro porque hay cartas hay documentos de que acreditan eso y la ADP de aquí con felicito no me fría que sea empoderado junto con todos nosotros y le hemos hecho frente a esa realidad decirle que nosotros ADP no tenemos miedo el Ministerio de Educación y siempre que hay un problema que solucionar que nos afecte a nosotros los docentes ADP se trabaja acá por eso no soy ADP en el que esté en el sistema soy ADP puede contar conmigo el ADP tiene un tema que es ADP unida jamás será vencida y en situaciones difíciles en situaciones de lucha siempre ha mantenido ese tema señal sí porque los maestros siguen el llamado del ADP claro y se está abocando para asamblea en el día de mañana sí se convocó a una asamblea para mañana la mesa del diálogo está abierta pero usted sabe que esta persona del ministerio está negando y no quiere entrar en el diálogo ellos saben lo que conviene ¿qué es lo que conviene? que ellos hagan las cosas que tienen que hacer para que no tengan la totalidad porque hacen el inocentado y no es por culpa de nosotros no queremos porque estamos obligados a hacer porque de la única manera que se consiguen las cosas aquí en este país es hacer lo mismo aunque afecte a algunas personas que no le dieran información mi gente de la República Dominicana estamos conversando con Danilo Hidalgo Danilo Hidalgo una persona importante en San Francisco de Macorís vamos a conversar de otros tópicos hablando ya del ámbito musical cómo va la trayectoria suya musical usted tiene un grupo pertenece a un grupo musical sí, tengo un grupo musical usted es el director del grupo ¿cómo le llaman ese grupo? pues como lo llaman ese grupo se llama Danilo Hidalgo Mariano Hidalgo pero nosotros estamos aquí nos desplazamos de 40ID para ahí estamos tocando ahí en Penares los viernes el día hay un mal de amor está ubicado en la avenida la calle que va para tener esa es la calle hoy a mi gente de tenares tengo muchos atención tenares ha tenido atención ayahuiza los algodones lo que acabó y la ciudad modelo tener compleja toda la provincia el grupo se llama como se llama el grupo danny swing se está presentando a nivel de bachata se presenta todos los viernes en magic club magic club que está ubicado entrando a tenares entonces ya ustedes saben para ya mi club magic club en tenares ahí está danis con su grupo de bachata con su grupo de bachata usted participó en la feria de san francisco la majorista no, tenemos otro compromiso no, tenemos otro compromiso también tenemos una especialidad y ahora mismo estamos repitiendo si esta es la que conviene es el teatro pero no, no puedo ir a la feria personalmente no puedo ir a la feria no pude ir fue un acontecimiento muy importante la feria ahí en la unidad de san francisco la majorista es con feria de san francisco la majorista es con feria mayorista es mayorista y fue un acontecimiento fuera de serio muchas presentaciones, mucha gente, muchos públicos si, sabes que hablando de eso me gustó la participación del si, monseñor Panales la banda de música la banda de música es súper sencillo quiero muy buena participación felicitar a este club allá está Winston Duran a la cabeza en este importante centro de la ciudad un saludo especial para Winston Duran donde quiera que esté director del liceo monseñor Panales monseñor Panales modalidad en arte muy buen trabajo hace muy buen trabajo felicito hubo un acontecimiento muy importante que fue la celebración de su graduación en un momento fuera de serie y estos videos lo pueden los televidentes los que están viendo este canal ahora en este momento pueden buscarlo y entrar a este canal Punto Meses de Oriente ahí están y ahí están los videos de esta importante graduación del liceo modalidad en arte Monseñor Francisco Panales vayan mi saludo entonces para todo el personal de este importante centro educativo en La Joya en La Joya vamos a dar un saludo a nuestro director ahí en la Escuela de Sigla de Ciudad de Costa besa usted mismo claro un saludo muy especial a Winston Duran Costa Valdí lo respeto mi cariño para ustedes mi querido y a todo el personal y a todo el personal docente que son mis compañeros no estoy en el centro ya pero son mis compañeros y lo serán todo el tiempo lo quiero mucho entonces San Francisco de Macorís le hicieron esa proyección musical de Bachata que es Dami Swing Dami Swing Bachata cultural tenemos una proyección ya a nivel de una trayectoria de la trayectoria de la trayectoria estamos trabajando en el trayectoria de los temas musicales estamos haciendo un audiovisual se está realizando ya está aquí ya no es que sale la voz depende o un mes para ver los temas que sale ese proyecto musical para ver como nos siente demasiado vamos a ver un poquito más fuerte un poquito más fuerte para que la cámara pueda recoger lo que es la voz porque estamos en una una vía de comunicación que hay mucho tránsito no permite a veces que pueda interferir un poquito en la voz entonces vamos a subir un poquito la voz mi gente estoy conversando con el profesor Dani Hidalgo quien es vocalista del grupo Dami Swing en Bachata Dami Swing Dami Swing Dami Swing en Bachata si ustedes tienen un canal salen a través de Youtube tenemos si hay como pueden encontrarlo por Dami Swing si en Youtube en un mes aproximadamente sale lo que es el tema promocional o un rodaje que va a salir con un audiovisual de unas cuantas canciones que la vamos a tirar a la calle para contrataciones de ventas para todo tipo de ventas ustedes van donde cuál es el teléfono para conectar con Dani Swing el teléfono para conectar vía WhatsApp vía WhatsApp 809 408 5736 809 408 5736 y el otro vía directo yo no caigo 800 829 771 5736 vamos 829 829 771 5736 ese es de manera directa el otro previamente ya lo había dicho 809 408 5736 ya lo saben son las dos vías de comunicación con Dani Swing para todo tipo de eventos no importa en qué lugar se encuentren nosotros nos trasladamos allá tenemos un equipo de trabajo de músicos competentes con una banda completa no se van a arrepentir hemos tenido el honor el placer de conversar con un gran amigo nuestro y seguidor de este espacio un suscriptor de este canal el señor profesor Danilo Hidalgo quien es vocalista del grupo de Dani Swing ya lo saben mi gente a seguir a seguir esta música en youtube así mismo le ponen en youtube Dani Swing y van a encontrar la música en bachata de ese importante bachatero de San Francisco de Macorís eh de hecho ya se dio aquí la vía de comunicación para que ustedes contraten y si necesitan un evento dinámico amenizar con ese grupo pues se pongan en contacto con Dani Swing a través de la vía de comunicación que ya le informamos a ustedes ha sido un placer Danilo este canal es de usted y de toda su familia vamos a aprovechar y dar un saludo a su familia ya en donde ellos están ahora en este momento bueno si como están con la familia nada mi familia me respeta yo me respeto a quien le vamos a saludar vamos a dar un saludo muy especial a un hermano que tengo fuera Luis Alfredo Hidalgo Luis Alfredo Hidalgo como le dicen Luis Alfredo Hidalgo en el Brom en el Brom en este canal tiene seguidores y suscriptores un saludo para él allá también otro saludo a otro hermano que tengo allá en el mismo Brom y están laborando ahora mismo un saludo especial para ellos mi madre que también está por ahí como le llaman a su madre María Alexis Ramos María a la señora María Alexis Ramos 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 esa es su madre mi herida que sabe que la quiero que la invito que Dios me le dé salud a los tiempos un saludo especial a ella mi padre que le pueda decir allá arriba donde está también está su y su esposa la saludo mi esposa se puede olvidar Agni Hernández ¿cómo? Agni Hernández un saludo especial para ella saludos a mis hijos que están allá así ¿cómo se llaman ellos los hijos suyos? la grande se llama Daniel Manuel Daniel Manuel yo la llevo y estaban allá Daniel Darlene Darlene uno se llama Darlene también ahí va el tren ah sí entonces las dos sembritas hay una que se llama la Yang y una que se llama la Yana ah porque tienen una gran familia conformada ya la familia está completa gracias Señor tengo la salud para trabajar con él este canal es de ustedes a compartir este canal con toda la gente de la República Dominicana y toda la gente de los Estados Unidos esto es un toque de queda en los Estados Unidos en el Bronx tengo muchos seguidores y suscriptores que siguen este canal ¿sabe una cosa? que hay gente que entra en el canal y no están suscritos se suscriben enseguida de inmediato mi gente desde que ustedes entren a este video suscríbanse al canal denle a la campanita para que las notificaciones las informaciones todo lo que es novedad les llegue a ustedes tan pronto nosotros marquemos un video les llegue de inmediato ha sido un placer un placer estamos a orden siempre estamos aquí para seguir que la pase bien que sigan para nuestro trabajo un buen trabajo estamos a orden excelente espere 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 muy pronto muy pronto el palo musical el palo musical ay dígame Lupita cuánto quieres por las cositas por fuera se te ves bonita tengo lo que te pone a grita bajo la conducción y producción de Burgos Music hay que darle gracias a Dios primero por ganar y después hija mía por hacerme papá y después supermercado Juan que es ok en San Francisco de Macorís supermercado Juan economiza su dinero al comprar visitando el supermercado Juan supermercado Juan deliveries y mucho más avenida caonabo 146 San Francisco de Macorís teléfono 809 290 2583 tu lugar de confianza supermercado Juan atención mucha atención mucha atención guzmán muebles te da las facilidades que necesita para la compra de tus electrodomésticos ven a guzmán muebles ven a guzmán muebles y aprovecha las ofertas que tiene en camas juegos de comedor abanicos estufas televisores entre otros artículos del hogar todo a precio de lléveselo lléveselo con la garantía de guzmán muebles guzmán muebles con dos sucursales en San Francisco de Macorís avenida hermanas mirabal urbanización primaveral y avenida libertad frente a la rotonda entrada a vista al valle teléfono 829 877 5445 y 809 509 5049 ya lo sabes guzmán muebles donde te resolvemos tus problemas chau 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 chau